Distintos centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Salta pidieron audiencia a la comisión, la comisión se lo dio y nos explicitaron claramente su realidad, su problemática, temas técnicos con los que la MT y SAETA le plantean el por qué no darle respuesta a sus pedidos, clarificaron muchas cosas, yo creo que le sirvió mucho al Senado y también a ellos le sirvió mucho que los senadores le hablaran como ciudadanos, le hablaran como representantes del pueblo porque esa simbiosis seguramente va a encontrar en las organizaciones del Estado, la MT y SAETA, puntos en común que podamos resolver algunos de los pedidos de los estudiantes si pudiéramos todos, por supuesto todos, pero bueno, sabemos cómo está la situación nacional, sabemos cómo la provincia está recibiendo muchísimos recursos menos, pero eso no quita que tengamos que buscar con creatividad respuestas que solucionen a sectores de la sociedad sus problemas y los estudiantes me parece que deben ser tenidos en cuenta y escuchados y a donde el Estado debe buscar lo máximo de acompañamiento para que ellos puedan luego desarrollarse en la vida. ¿Van a hacer una suerte de mediación con SAETA, con la MT? Más que mediación, le vamos a hacer preguntas de datos que nos han dicho los estudiantes, vamos a ver por qué algunas situaciones que se están dando con los estudiantes y le vamos a dar nuestro punto de vista y seguramente también en una charla de tres senadores buscaremos alternativas que puedan acompañar al Ejecutivo a dar respuestas. En ese marco también se viene trabajando en una nueva ley de transporte. Nosotros veníamos trabajando en una ley de transporte, habíamos avanzado bastante, luego el Ejecutivo convocó a todos los sectores de la sociedad, dijo que iba a enviar en unas semanas una ley de transporte que ya la tenían hecho ellos, y entonces el Senado estaba esperando que venga esa ley para complementarla y hacer una sola entre la que estábamos trabajando nosotros y la habían trabajado. Todavía no llegó esa ley, pasó mucho tiempo, así que los senadores vamos a seguir avanzando en la ley que veníamos trabajando. ¿Y en ese marco se está también, digamos, contemplado el tema universitario? Y en ese marco se veía claramente el conocimiento de los senadores con la problemática que hay en el transporte en el interior y sobre todo el cómo hacer llegar a nuestros estudiantes, a nuestras escuelas, en nuestros propios pueblos y ciudades y los estudiantes que se vienen a Salta, cómo les es mucho más difícil que tal vez a otros conseguir herramientas que lo acompañen. Así que todo eso está planteado en nuestra ley y, bueno, falta que la terminemos, la consensuemos para que luego de que sea ley no sea vetada y le sirva y sea una herramienta para la sociedad. En eso estamos trabajando responsablemente.